Hola amigos y amigas amantes del cine, les saluda Hugo Gamarra. Tuvimos el conversatorio sobre el cine fantástico de ciencia ficción el sábado pasado. Fue una muy linda experiencia y hemos quedado con los participantes en volvernos a reunir el próximo sábado a las 18 horas. Gracias. Quiero recordarles y a la vez invitarles a nuevos participantes que quieran unirse que tenemos tres temas para seguir compartiendo. Uno, seguir debatiendo el valor social y cultural, también educativo, de las películas del género fantástico y de ciencia ficción y su alcance a público de todo el mundo. Dos, seguir debatiendo una lista de las mejores películas de ciencia ficción y del género fantástico de todos los tiempos, para lo cual ya hemos empezado una lista preliminar que aporté. Y tres, qué debe hacer el cine paraguayo para llegar a un público internacional a partir de este género, el fantástico y ciencia ficción, pero también abriéndose ya hacia otros temas, hacia otros tópicos en general. Es decir, abriremos también un debate sobre el cine paraguayo y su futuro, su presente y su futuro. Muchas gracias por participar desde ya. Están todos invitados. Gracias, tengan una hermosa semana y hasta muy pronto.